Hola, soy el profesor Joaquín Delgado. Les doy la bienvenida a mi canal de YouTube, Historia Alternativa. Este primer video es un podcast que tratará una etapa de profunda violencia social entre los años 1970 y 1976, pero que también mencionará ciertos datos que la antecedieron, puesto que el eje temático 2 de la asignatura Historia Argentina 3 va de 1955 a 1983. Cabe aclarar que este podcast va dirigido a esa cátedra y eje específico, y que la historia no necesariamente tiene que ser explicada de forma lineal o unidireccional, por lo que posteriores videos se van a tratar diferentes temas, tanto de Historia Argentina como de Historia de América, para empezar. Bien. Luego del cordobazo, se operó un cambio en la estructura de oportunidades políticas. Lo que lo hizo posible fue el enmarcar culturalmente la posibilidad de acción. Escribió la doctora en Historia, Mónica Gordillo, en su capítulo Protesta, Rebelión y Movilización de la Resistencia a la Lucha Armada, 1955-1973. El caso paradigmático del cordobazo apareció en una fase de efervescencia social y política. Entre sus causas estaba el peronismo, o para ser más exactos, la resistencia peronista, que dio a luz a las primeras organizaciones político-militares, como lo definió el profesor Martín Mangiantini. Estas eran estructuras paramilitares con una misión de carácter ideológico y político partidario. Poco después del golpe de estado de 1955, el término resistencia para el folclor del movimiento peronista significaba más que la defensa de las condiciones y la organización dentro de las fábricas. Había evocado un conjunto diverso de reacciones, de la protesta individual a los levantamientos militares. Fueron los casos de las tomas a las fábricas y a las empresas, por ejemplo, el frigorífico Lisandro de la Toche, donde participó la primera organización político-militar de origen peronista, el movimiento nacionalista Tacuara. Tacuara había sido un grupo formado por jóvenes neonazis. Hicieron una serie de atentados contra judíos y comunistas. Entre sus miembros más importantes estaban José Joe Baxter, Gustavo Ramos y Fernando Abalmerina. Estos dos últimos serían fundadores de los comandos Camilo Torres, sobre todo el de Buenos Aires. Inspirados en la revista de Cristianismo y Revolución, Estos jóvenes católicos lo bautizaron de ese modo a estos comandos inspirados en este padre tercemundista y vinculado a la guerrilla en el Caribe y en Centroamérica. No está de más decir que hubo un comando en Buenos Aires y otro en Córdoba a fines del año 1969. Aquellas agrupaciones armadas eran la base organizativa de montoneros que se consolidaba a principios de 1970. Quienes las integraban fueron, en su mayoría, militantes de la juventud estudiantil católica y del integracionalismo universitario de Córdoba y Santa Fe. Se consideraban los elegidos para ganar la conducción táctica del movimiento en palabras del militante peronista e historiador Rafael Cullen. Según él, Perón era el conductor estratégico de aquella organización. Como he explicado, los elementos de tacuara estuvieron presentes en montoneros. Fue el caso de los signos en su logo, por ejemplo, la tacuara, que representaba a la montonera del siglo XIX en el noroeste argentino. Aunque la guerrilla peronista resultaba muy diferente a lo que fueron las tropas federales de Facundo Quiroga y Ángel Vicente Peñalosa. Su bautismo de fuego fue la ejecución de Aramburu, uno de los principales responsables, por no decir el responsable, de la ejecución entre 1955 y 1958 de varios militantes peronistas. Y Montoneros no era la única organización terrorista. Hubo muchas otras más, como el Ejército Nacional Revolucionario, que se había adjudicado el asesinato de algunos sindicalistas, por ejemplo, Andorra, las Fuerzas Armadas Peronistas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En cambio, se formaron OPMs diferentes al peronismo y más cercanas al Guevarismo, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y Ejército Revolucionario del Pueblo, mejor conocido por sus siglas como ERP, que se consolidó en julio del 70. El ERP estaba lejos del autoritarismo de Perón, que fue descripto como burgués por sus líderes, Mario Roberto Santuccio y Enrique Correrán Merlo. Estaban en contra de las Fuerzas Armadas y las otras fuerzas guerrilleras filo-peronistas. En palabras de Mangiantini y el historiador Pablo Pozzi, el ERP tuvo cierta autonomía en sus elementos militares, lo que lo hizo muy peligroso. Antes de continuar con las OPMs, tenemos que atender el aspecto gubernamental y social de la época. Ocuyeron distintas puebladas en Argentina. En contexto de crisis político-social y sociopolítico, sucedió en Tucumán, en Catamarca, Mendoza, entre otros. En Tucumán se produjeron marchas y levantamientos dirigidos por obreros y estudiantes precisamente en la capital. La causa, sucesivos cierres de ingenios azucareros y la alta desocupación, puesto que más de 200.000 habitantes tuvieron que emigrar de la provincia. Estos datos fueron estimados por el historiador de origen riojano, Armando Bazán, quien recurrió a las cifras del Censo Nacional de 1970. Aquellos cierres se hicieron por ley bajo el régimen de Honganía. Su repercusión socioeconómica se había reflejado en lo que fue el Tucumanazo, que duró hasta el año 1972. Por su parte, los catamarqueños y su levantamiento, el catamarcazo, fue protagonizado por agentes estatales y el pueblo en general. Se manifestaron en contra del gobierno provincial de facto del general Guillermo Ramón Brizuela. A aquella revuelta se sumaron obreros sindicalizados y estudiantes hacia el día 19 de noviembre de 1970. Todo esto ocurría de forma paralela y sincrónica. Tras la destitución de Honganía, asumió como nuevo presidente de facto el general de origen puntano, Roberto Marcelo Levinston. Él inició conversaciones con dirigentes políticos, pero siguió manteniendo la prohibición de los partidos políticos. Entre las principales decisiones de Levinston, se encontraba en el Plan de Desarrollo para la, entre comillas, argentinización de la economía, para reparar el error causado por el ministro de Economía y Trabajo, Carlos Moyano Llerena, cuyas medidas habían provocado una gran devaluación de la moneda nacional. Y si creían que la devaluación de nuestra moneda actual rompió un récord histórico en el que el dólar vale poco más de 180 pesos, creo que para el día de la elaboración de este video, ya supera a los 183 pesos, estimativamente hablando, si creían que ya se rompió un récord histórico ahora, están equivocados. Están equivocados porque la devaluación de aquel entonces dejó un dólar de 350 a 400 pesos. El nuevo ministro, Aldo Ferrer, y su plan de argentinización buscaban reactivar la economía argentina mediante la promoción del capital nacional. No obstante, las empresas argentinas depositaron su confianza en el intercambio con las multinacionales y estaban limitadas para pedir crédito local. Para el 26 de marzo de 1971, poco después de la renuncia de Levingston a causa de una de las puebladas que voy a analizar brevemente después, el general Alejandro Agustín Lanusse se volvió el nuevo presidente de facto, pero continuó con la búsqueda de una salida política que había iniciado su predecesor. Lanusse llamó al Gran Acuerdo Nacional para terminar con el régimen dictatorial, fue asistido por el ministro del Interior, Arturo Amor Roy. También su gobierno creó el programa de atención médica integral, conocido hoy en día como PAMI, y obviamente levantó la veda política e incluso reintegró bienes a los partidos. Sin embargo, devaluó la moneda en sucesivas ocasiones y sus medidas en el sector externo de la economía procuró impedir la sobrevaluación del peso argentino, terminó en liberalizar las remesas de utilidades o beneficios y dividendos, por lo que perjudicaría a los medianos y pequeños emprendimientos. Por cierto, mucha de esta información y datos no solo la extraje de material bibliográfico, sino de la página web del Museo de Casa Rosada que se los recomiendo porque tiene muchos datos de relevancia y de utilidad. En fin, este tipo de iniciativas se reflejaron en algunas provincias. Fue el caso de Mendoza. Como Lanús se había restablecido relaciones con China y eventualmente el comercio con este gigante asiático comenzó a tener frutos, muchos de ellos no tan buenos como se esperaba, como ya vamos a ver enseguida. Resultaba que en el contexto político-económico y como expliqué anteriormente, los productos chinos no tenían aranceles, ni siquiera en la jurisdicción provincial de Mendoza. Allí, la cooperativa La Terre producía alimentos deshidratados y ajo. Debido a la importación de ajo chino, hubo cierta competencia, aunque se volvería desigual porque los productos de La Terre estaban grabados y los productos chinos no. Otro perjuicio que sufrió la empresa mendocina fueron los sucesivos aumentos en su tarifa eléctrica. También los ciudadanos sufrieron esos aumentos desmedidos que alcanzaron el 300%, lo que generó un descontento popular. Además, sobre ellos cayó el estancamiento económico y el ajuste, obviamente. Esta serie de sucesos desafortunados fueron las causas del mendozazo ocurrido en abril del 72, cuando una masiva participación de productores agropecuarios, estudiantes, maestros y obreros se produjo, tanto en contra del régimen dictatorial como del interventor de facto de tendencia conservadora, Francisco Gabrieli. Todas estas revueltas, el tucumanazo, el catamarcazo, el mendozazo y el segundo cordobazo o viborazo del 71, como lo nombró el humor popular cordobés a partir de la frase del interventor José Uriburu, cortar la cabeza de la serpiente. en alusión a los rebeldes que había desevocado en su caída como gobernador de facto y en la propia presidencia de Livingston, terminaron en varios heridos y muertos y no termina ahí, la cifra de las víctimas de la represión y la opresión. Las cifras de estos años, disculpen, de estos años, estos años trágicos que estaban comenzando, según Bazán en su capítulo, del noroeste y la argentina contemporánea, se tradujeron también en desaparición de personas y numerosos secuestros perpetrados por los terroristas. La reacción militar y policial a esto comenzó a volverse más agresiva la masacre de Trelew de agosto de 1972 en la provincia de Chubut, por ejemplo, digo, fue ejemplo de ello. Jefes de las organizaciones armadas autodenominadas de izquierda como las FARC y el ERP estaban confinados en el penal de Rawson. Estas OPM realizaron un operativo para liberarlos. Los guerrilleros tomaron la penitencia herida y 25 de ellos escaparon al aeropuerto de Trelew. Solo los seis altos dirigentes abordaron un avión comercial capturado para huir a Chile mientras que el resto de sus compañeros fue detenido. Una semana después, 16 de ellos fueron ejecutados en la base naval Almirante Zar. Pocos lograron sobrevivir a esa matanza. Aquella tragedia sería usada por la campaña electoral del peronismo y alimentarían deseos de venganza entre los terroristas al mismo tiempo. Las elecciones de marzo de 1973 se llevaron a cabo gracias a la reforma transitoria de la Constitución que estuvo acompañada por una nueva legislación electoral durante los últimos años de la presidencia de la ANUSE. Se trataba de una ingeniería electoral diseñada para los comicios como lo describió César Tach en su capítulo Golpes, proscripciones y partidos políticos. Estaba destinada a facilitar la formación de coaliciones antiperonistas. La combinación de la fórmula de doble turno electoral y el sistema de representación proporcional escribió Tach podría fraccionar a los peronistas en el primer turno y facilitaría la unión de los antiperonistas en la segunda vuelta. Pero el candidato justicialista Héctor Cámpora y su alianza Frejuli terminó obteniendo el 49,5% de los votos muy lejos de Balvin de la UCR que contó solo con el 21% por lo que no se llegó de ninguna manera a segunda vuelta. De hecho Cámpora tuvo mucho apoyo del general exiliado y jefe del movimiento al principio aunque eso significara su completa alineación. Eso se podía ver en los afiches de campaña del peronismo su eslogan famoso de Cámpora al gobierno Perón al poder ¿Saben? ¿Saben cómo los jóvenes peronistas los nombraban a ambos? A Perón lo apodaron el viejo y a Cámpora lo llamaban con cariño el tío. Esto era una práctica que a pesar del espíritu de justicia social y el entre comillas progresismo del movimiento delataba su alto grado de paternalismo propios de la oligarquía argentina. Irónicamente la mayoría de sus partidarios no se veían como oligarcas. En todo caso la victoria de Cámpora duró poco porque Perón estuvo en desacuerdo con su cercanía cuestionable a esa juventud maravillosa que tanto había admirado antes el general. Tan pronto como asumió el tío liberó a todos los presos políticos incluyendo a los militantes guerrilleros pero presionado por el jefe que acababa de volver al país y que encima le hizo ingobernable su gestión. Cámpora renunció en julio Raúl Astiri se volvió presidente provisional frenó amnistías concedidas por su predecesor y con esa decisión la posibilidad de concretar la ansiedad patria socialista de los jóvenes del PJ desapareció. Resultaba que el Astiri era entonces más cercano a la ortodoxia de Perón del peronismo original además de ser presidente de la Cámara de Diputados era yerno de José López Rega sí otro el hace familiar que podríamos denominarlo oligarca la autora que trató el populismo imposible y toda esta serie de acontecimientos complejos fue Maristela Svampa y lo describió como una en referencia a lo que hizo la Astiri ella redactó que era que fue que fue una maniobra poco prolija en las provincias donde el camponismo ganó los gobernadores y legisladores fueron forzados a renunciar para poner peronistas leales la Astiri convocó nuevas elecciones para septiembre en ellas Perón ganó con el 62% de los votos frente a Balvin él obtuvo 24,42% por tercera vez el jefe de masas asumía el 12 de octubre de 1973 su gestión dio continuidad al pacto social y al congelamiento de precios medidas tomadas por sus predecesores justicialistas estas medidas formaban parte del programa del ministro de economía José Bergelbart quien no estuvo en el gabinete desde la gestión de Cámpora otros rasgos de la nueva economía peronista fue la capitalización del estado y la monopolización de la exportación de alimentos se hicieron ventas importantes de productos agroganaderos y en parte petroleros sin embargo sus efectos no duraron mucho no duraron mucho entre las nuevas medidas de perón estaban la nueva ley de asociaciones profesionales ley número 14.445 monopolio de la representación gremial en detrimento de aquellas asociaciones descentralizadas la renovación del pacto social entre la CGT y la confederación general económica la gran paritaria nacional cuya convocatoria se dio gracias al presidente como mediador por el desacuerdo entre sindicalistas y empresarios y la creación del impuesto valor agregado respecto al plano de convulsión en su propio movimiento el conflicto alcanzó su punto más álgido con el asesinato del secretario general de la CGT José Ignacio Rucci fue ejecutado por montoneros y Rucci había sido como un hijo para Perón había sucedido dos días después de las elecciones del 25 de septiembre del 73 después de la exaltación guerrillera el general pasó de promocionar a los grupos armados de su lado a perseguirlos por lo que endureció las penas por delitos cometidos por la subversión a través de la reforma del código penal dicha reforma fue denunciada por la tendencia la guerrilla peronista por su carácter indiscriminado pues diluía peligrosamente la frontera entre el delito y el accionar de cualquier organización no reconocida legalmente así lo postuló la socióloga Svampa aquel tipo de denuncias fue realizada por diputados justicialistas víctimas de la purga ideológica que había empezado en la masacre de Ezeiza del 20 de junio del 73 y se reveló formalmente mediante el ala político institucional del verano de 1974 Perón había terminado de romper lazos con la juventud peronista se alejó definitivamente de montoneros al expulsarlos del acto en plaza de mayo los jóvenes militantes jamás entendieron la doctrina del viejo jefe del movimiento peronista ellos no interpretaban parte central del ideario justicialista que según Juan Domingo Perón en una entrevista que le realizaron Pino Solanas y Octavio Getino en 1974 las masas no valen ni por el número ni por la capacidad de sus componentes valen por la clase de dirigentes que van al frente antes de morir Perón creó junto a su secretario personal y ministro de desarrollo social José López Rega apodado El Brujo la alianza anticomunista argentina resultaba que era una nueva OPM uno de sus ideólogos era de la extinta organización Tacuara y se llamaba Felipe Romeo vocero de la organización e importante participe en la nueva lista negra del peronismo Como la esposa de Perón María Estela Martínez apodada Isabelita era la vicepresidente en aquel entonces asumió el principal cargo del poder ejecutivo a principio de julio del 74 Poderosamente influenciada por López Rega su gobierno ejerció gran represión sobre intelectuales políticos y sindicalistas Entre estos últimos se encontraba el ejemplo de la seccional metalúrgica de Villa Constitución provincia de Santa Fe estuvo encabezada por Alberto Pizzini quien sufrió una represión policial y encarcelamiento junto a sus otros compañeros dirigentes en 1975 También la gestión de Isabel Perón se caracterizó por el autoritarismo gubernamental el cierre de los canales institucionales a través de la censura especialmente de los medios de comunicación programas como Almorzando con Mirtha Le Grand y los monólogos de Mauricio Borenstein en Dele Crédito a Tato fueron levantados de la televisión medio que recién estaba llegando a las familias de clase media de aquellos años Mientras tanto las organizaciones terroristas volvían a militarizarse Si continuamos con el abordaje de dichas organizaciones podemos notar el foquismo del ERP que se ocupaba de crear focos de resistencia y sobre todo de rebelión en el campo fue el caso del copamiento de varios pueblos tucumanos que consistieron en el adoctrinamiento de sus habitantes y el ataque sorpresivo a militares e incluso a sus familias como fueron los casos de los asesinatos del capitán Humberto Viola y su hija pequeña llamada María Cristina Por su parte Montoneros promovía la guerrilla urbana secuestro de millonarios como los hermanos Juan y Jorge Born Montoneros pidió un rescate de 64 millones de dólares el más caro del siglo XX asimismo mataron a un comisario llamado Alberto Villar en Buenos Aires así se movían los subversivos secuestraban asesinaban ponían bombas en edificios públicos y asesinaron tanto a civiles como a militares y robaban para financiar sus operaciones exigiendo rescate como he mencionado anteriormente a través de secuestros extorsivos pero lo más irónico de estas organizaciones era que sus miembros no pertenecían al proletariado o clase obrera en términos del marxismo que pretendían profesar sino que eran de buena posición social como ha escrito Bazán en efecto tenían de familias acomodadas de origen inmigrante de clase media alta eran de apellido Verbitsky Santucho Firmenich entre otros para nada relacionados con los sectores que decían defender en realidad operaban con el estado cubano a donde ellos enviaban los botines hurtados e incluso iniciaban operaciones financieras clandestinas en cambio la triple A a diferencia de las otras OPM se trataba de una agrupación parapolicial y paramilitar del estado argentino que luchaba contra los comandos guerrilleros mientras que el ERP y Montoneros organización que recién estaba saliendo de la clandestinidad llegaron a aliarse en agosto de 75 se consolidaron estratégicamente en la fisonomía selvática tucumana e iniciaban operaciones en los frentes rurales contra las fuerzas armadas la alianza comunista siguió colaborando extraoficialmente de forma ilegal principalmente en ciudades como Buenos Aires y Salta del mismo modo en que se la representó en la película ambientada en esos años el secreto de sus ojos basada en el libro del historiador Eduardo Sacheri una de las escenas más importantes fue el asesinato de Pablo Sandoval el personaje que fue interpretado por Guillermo Franchella hay una escena donde un grupo de hombres lo asesinan preguntando creyendo que él era Benjamín Espósito el personaje principal interpretado por Ricardo Darín bueno esos ejecutores eran miembros de la triple A dentro de la película ¿sos Espósito o no sos Espósito? en nuestra realidad además de las víctimas de la juventud peronista que se les ha adjudicado a la triple A estaban el padre tercermundista Carlos Mujica quien hasta el día de hoy se sigue investigando quién precisamente fueron los los autores en concreto una de las teorías que se maneja fue que fue asesinado por la triple A se movía para asesinar a los opositores al régimen de Isabel paralelamente ella dio inicio con los primeros decretos de aniquilamiento como el decreto número 261 a las bases del terrorismo de estado dándole vía legal a las fuerzas armadas para hacer lo necesario en la eliminación de los subversivos fue el caso del operativo independencia en Tucumán durante la gestión de Martínez de Perón había asumido Celestino Rodrigo como nuevo ministro de economía ejerció funciones por poco tiempo puesto que fue el responsable de una devaluación del 100% y un aumento de los principales servicios públicos que llegó en algunos casos al 200% se trató del primer golpe hiper inflacionario nuestra historia reciente un golpe económico que provocó por primera vez una huelga decretada por la CGT por 48 horas contra un gobierno peronista aquel plan de ajuste y movilización se lo conoció como el rodrigazo tras pedir las cabezas de Rodrigo y López Rega el brujo partió en una supuesta misión diplomática al exterior obligado antes a dimitir recién el 20 de diciembre de ese año el gobierno nacional pidió su captura internacional la presidente quedó sola ante los sindicalistas la guerrilla y las fuerzas armadas entre las consecuencias iniciales del rodrigazo estaban el distanciamiento de la moneda local que eventualmente la gente principalmente en la ciudad de Buenos Aires empezó a distanciarse de la moneda local para refugiarse en monedas extranjeras ello trajo la contracción de la demanda local lo que aceleró la inflación y el déficit para el 24 de marzo de 1976 la crisis impulsó a los militares a varios civiles a concretar un golpe que derrocó a la presidente ya los decretos de aniquilamiento legalizaron el denominado estado terrorista en especial aquellos que había firmado el presidente interino Italo Luder me refiero a los decretos 2770 y 2771 donde también firmaron Antonio Cafiero y Carlos Rucauf que integraban el gobierno nacional el último y más importante fue el decreto 2772 porque fue el documento capital de la dictadura del 76 que permitía la completa intervención de las fuerzas armadas en todo el territorio argentino antes de terminar quiero comentarles que la pintura que usé de fondo de este video se llama lo que vendrá político de Diana Dowek que fue pintado en 1972 y me ha costado mucho encontrar una buena imagen que refleje el periodo que estoy abordando y me pareció que esta obra de arte representa bastante lo que hemos analizado recientemente a esto me refiero en la forma en que están pintados los personajes en unas calles urbanas donde hay caos hay marcha y en parte se ve mucho del orden disciplinar que caracterizaban tanto y siguen caracterizando hasta hoy la policía y el ejército sin mencionar la represión que representaban en ese entonces bien espero espero que les sirva este semi podcast como habrán visto como habrán visto he utilizado algunos recursos visuales que no son característicos del formato podcast las fuentes utilizadas están en la descripción del video así que podrán apreciar el material que usé para desarrollar estos contenidos temáticos les ha hablado joaquín delgado y espero que tengan un buen día nos encontraremos en el próximo video de historia alternativa